¿Qué? ¿Pasarte si me estamos en Kingdom Hearts? ¿Qué? ¿Os creéis que la había dejado ya? ¡Pues no! ¡Queda Sephiroth! Y por supuesto, he estado entrenando y he estado intentando conseguir los objetos del último arma, pero me quedaban dos páginas de los febrería y eso es un coñazo. Así que he pasado olímpicamente de eso y al nivel 66 pues me vengo para acá. He estado luchando con él un par de veces así, más de un par de veces, me ha fundido ese par de veces, pero ya más o menos lo voy controlando. Así que yo creo que ya podemos petarlo, no fácilmente. Megui va con todos los elixires que tengo y todos los omni-elixires, aunque no te dola Libuffie porque me va a pegar una hostia, van a estar fuera mirando y van a decir ¡Ay! Yo lo he hecho para que les cure tan bien, porque les va a llegar, la onda les va a llegar. Les va a doler, pero más me va a doler a mí. Espero que podamos. Quedaría muy mal que no. Como veis, ya por lo menos a esta forma le tengo pillado el truco. Te lo voy a lanzar. De gratis. ¡Oh! Lo has esquivado, perra. Pues te lanzo otro. ¡Ja! Bueno, y si te quedas quieto lejos, pues mejor. ¡Oh no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡¿Cómo?! ¡Pero te he pegado! ¡Toma! No debería pasarme usando eso porque me quedo sin mana. Pero bueno, con dos aspiradores de daño... Bueno, con dos aspiradores de daño... ¡Oh! ¡No! ¿Qué es eso? ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? Otra vez Joder, si no le doy, no tiene sentido Y si él me da a mí, tampoco Me tuvo que dar Ahora Se lo he cortado, pero no he podido seguir Me he puesto nervioso Bueno, por ahora soy invencible Ya no Y esa me tiene que dar No No, tío, ya vale Este quieto, anda Que me quedan solo dos hornilixir ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh, 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 oh Vale Esto, 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 esto Esto no estaba en mi cálculo Me lo he comido de frente Lo sabía que me lo iba a lanzar Hijo de puta No ¡Ah! Estoy la mierda No sé si... Me la estoy jugando, me la estoy jugando, me la estoy jugando, me la estoy jugando Me la he jugado ¿Cómo me la he jugado, loco? Venga, 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 venga ¡Sí! 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 ¡Joder! Mirad esto, por favor Mirad esto Y el chuchete os hace así No lo recordaba así Estaba emocionado porque yo recordaba que Claude entraba y le pegaba una hostia a Sephiroth Mi memoria no es nada buena Pero bueno, ya nos hemos completado todas las copas, ya sí que sí, estoy contento Y guardo Y guardo al nivel 67, creo Con una cantidad de De dinero ahí Que no uso para nada, que no voy a conseguir alargarme al tema No voy a cargar al espectro No me voy a cargar al de Agrava Porque son monstruos que no No me llaman O sea, en su momento me los hice O ni siquiera me los hice en su momento Pero bueno, ahora sí que sí, es un pequeño vídeo Simplemente quería hacer esto Era mi ilusión cargarme a Sephiroth En fin, lo haré también con Kingdom Hearts No os preocupéis Vídeo 9 minutos Lo subiré esto seguramente el domingo Y ahora en un rato os dejo con Warcraft Ya sabéis Ahora sí que sí, hemos terminado Kingdom Hearts Gracias a todos por seguirme Gracias a todos por los comentarios Por los likes Todas esas cosas que me dais cada día Por los comentarios en Twitter Que hay mucha gente que me habla ahí por Twitter Seguid haciéndolo, en serio, a mí me gusta Y nada, ya sabéis Nos vemos en Chain of Memories Que lo voy a subir No os preocupéis Hasta el próximo